Bueno, vamos a dar paso al primer barrio, que es el barrio del barrio, que va a cantar el primer... ...y se da... 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 ...damos el paso, damos el paso al primer barrio, que es el barrio del barrio. Un aplauso. Aplausos. 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 Tira un poquito, Pedro, que no se ponga tan de espalda. La madre de pastora, pero no te irás a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a la toma aterrar. Espejo donde miraba el amor y la verdad. Espejo donde miraba el amor y la verdad. La madre de pastora, pero no te irás a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí. Te va para los barrancos, te va a tu camarín, te va madre de pastora, pero no te irás a mí. Te va madre de pastora, pero no te irás a mí. Te va para los barrancos, te va madre de pastora, pero no te irás a mí. Te va para los barrancos, te va para los barrancos, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí. Te va para los barrancos, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí. Te va para los barrancos, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí. Te va para los barrancos, fuiste a mí. Te va para los barrancos, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí. Te va para los barrancos, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí, sueño de un niño feliz, fuiste a mí.